Ahí está Entonces vamos a abrir el QGIS Abran el Quantum Y cuando abran el Quantum Acuérdense que yo les pedí Que me tenían que mandar Que tenían que tener ustedes Me imagino que se lo han distribuido ante ustedes Todos los KML juntados por tema Tenían que tener la vía de comunicación Los cursos de agua La fotografía aérea Y los centros urbanizados Eso es lo que vamos a abrir Con el QGIS Vamos a empezar a partir de ahí Mientras se abre el QGIS Que es medio lenteja La computadora mía se está poniendo cada vez más lenta Un par de conceptos que hay que decir Estoy compartiendo Estoy compartiendo la pantalla No, no es cierto Tienen que compartir Ahí está Ahí sí estoy compartiendo la pantalla A ver Ahí están viendo el QuantumGIS NEO Alguien que abra el micrófono Y me diga Porque no estoy viendo la pantalla de Bien Vamos a ver si puedo hacer las dos cosas Ahí está Ahí estoy viendo la pantalla De QGIS Y estoy viendo un pedacito de la pantalla de De las respuestas de ustedes Yo les decía que Ustedes cuando digitalicen cosas Para ustedes En su proyecto De lo que sea En el área que elijan trabajar Siempre se digitalizan desde Google Earth Aunque sean polígonos El destino final Les dije Creo a ver si lo he dicho Bastante Bastante reiteradamente Que tienen que digitalizarlo como polilíneas Aunque después terminen siendo polígonos Yo voy a abrir uno De los tantos que me han enviado ustedes Voy a abrir un conjunto de datos vectoriales Ustedes hagan lo mismo Abran el Yo voy a abrir estos Que son los de Los que me mandaron Valdeli Camila Valdeli Y cinco más Yo había puesto y cuatro Pero eran cinco personas más Que me los juntaron a todos Que ya con eso me alcanza Cuando les pase eso Eso no se los enseñe Y creo que no está en la guía Esperen que cancelo Y vuelvo a empezar Cancelo, cancelo Y cancelo de vuelta Y empiezo un nuevo proyecto Voy a empezar de nuevo Así les muestro de qué estoy hablando Cuando abren un tema Que está unido con otros temas Van y se fijan Los abren de acá Yo pise todo junto Hasta ahí vamos Alguien quiere que me detenga Alguien Alguien no llegó a esta parte todavía A tener los temas A tener los temas KML juntos Puede ser que algunos de ustedes En vez de tenerlos así Tengan BC41, BC42, BC43 y así Es lo mismo O sea Estoy esperando a ver si alguien me dice Estoy mirando la pantalla Para ver si alguien quiere que espere Si no sigo 5 4 3 2 Si nadie me levanta la mano Sigo 2 1 0 Bien Ahora le doy a abrir Le doy a añadir Y cuando le doy a añadir Como el CA KML Tiene un conjunto de capas Adentro Que ellos Él le llama capas En realidad son objetos Yo le digo Ahí cuando me ofrece esa opción Le digo que seleccione todo Y le digo aceptar Cuando está levantando el límite También hay varios límites juntos Entonces Le pido que seleccione todos Y le doy a aceptar De urbano También le digo lo mismo Seleccionar todo Aceptar De vías de comunicación Seleccionar todo Aceptar Y ahí me detengo Esperando que Si Cuando termine Conta para atrás Llegué a cero Y todo Entiendo que todos están ahí 5 4 3 2 1 Bien Ahí le doy Cerrar Y ahí están todos los temas Agrupados ahí Ahora Acuérdense Vamos a repasar un poquito Ese polígono Lo vamos a mandar abajo de todo Para que no moleste Esperen un cachito Que lo quiero bajar más todavía O quedó abajo de todo Si Quedó abajo de todo Bien Entonces ahora Lo que vamos a hacer Que es algo Que yo les había pedido Que lo hicieran Así que lo hicimos En la clase anterior Pero lo vamos a hacer de vuelta Es ir a vectorial Eso había que hacerlo Creo que ya lo había que hacer Pero lo hacemos rápido Por las dudas Quiero confirmar Esto de llevar esto Estos temas A shapefile A shapefile Y Quitándole la geometría En 3D Y pasándolo a UTM Ya lo habíamos hecho ¿No? Si alguien me dice Sí Bien Entonces lo voy a hacer rápido De nuevo Para ir rápido Voy a vectorial Herramientas De gestión de datos Unir capas vectoriales Ahí le digo Que Quiero unir Vamos a empezar Por las cursos de agua Que son los primeros Que aparecen Le digo Que quiero unir Todas las capas vectoriales Las Cursos de agua Se acuerdan Que en principio Era mejor Guardarlo Ahí le doy a aceptar Ahí en SRC Del destino Acuérdense Porque esta es una pregunta Que suelen Pedalear Todos Con esto El EPSG Con el que vienen Los objetos Digitalizados En Google Earth Es 4326 Y nosotros lo queremos Poner en UTM Zona 20 Sur Así que ahí Le tengo que cambiar Y acá Vamos a crear Una capa temporal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Quién me dice por qué? A ver Estoy esperando Que alguien me diga ¿Por qué? Crear una capa Una capa temporal ¿Quién me da La explicación Esa? Exactamente Porque después La eliminamos Entonces le doy Ejecutar Ahí me genero Esa capa Que es el combinado Al combinado Le doy Clic Con el botón Derecho El mouse Le digo Exportar Guardar objetos Como Y acá Le llamo Cursos de agua Lo vamos a poner En el mismo lugar Esperen que acá Estoy en otra parte Me voy a ir al C Y dentro del C En UNRC Docencia Uy Me fui a otro lado Docencia Grado 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 Carto 2020 Generación de datos Y acá le vamos a decir Y acá le vamos a decir Vamos a crear una carpeta Nueva Que se va a llamar UTM Y adentro Y adentro De esa carpeta Vamos a poner Que estos son Los cursos de agua Y acá Acuérdense No se olviden De eso Porque pueden llegar A renegar mucho Acá hay que decirle Que es LineString Y acá hay que decirle Que no incluya La dimensión Z Ahí están los cursos de agua Entonces ahora Lo primero que tengo que hacer Antes de seguir Porque si no Se me arma un bollazo Más o menos importante Es eliminar Todas las capas Que dieron como resultado El curso de agua Ahora me voy a vectorial Yo esto lo hago rápido Porque se supone Que ya lo saben hacer Unir capas vectoriales Elijo Los límites Le digo que aceptar Le digo que el SRC Tiene que ser 20 Z Este lo dejo Como Ahí lo generé A esto lo cierro A este combinado Le llamo Lo exporto Y le digo que Se va a llamar ¿Cuál era el límite Es el que hice? O Alguien que me diga Que agarré Porque ya no me acuerdo Los 62 años No vienen solos ¿Con qué trabajé? ¿Con límites O con Vía de comunicación? Con límites Le vamos a llamar Límites Y a esto Le vamos a decir Que la geometría Sea line stream Le digo que no Incluya la dimensión Z Y le digo Eliminar Y ahora Tengo que eliminar Todos estos Más Este de ahí Están de acuerdo Y los elimino ¿Si? Ahora me voy a Vectorial de nuevo Rámite de gestión de datos Unir capas vectoriales Ahora vamos a agarrar Los urbanizados Ahí están todos Le digo Aceptar Acá en el SFC de estilo Le tengo que decir UTM20 Sur Esto tiene que quedar Ahí está Ahí está Entonces ahora ¿A dónde me quedó El combinado? Allá Al combinado Este le digo Exportar Guardar objetos Como A este Le vamos a llamar Urb A este Si quieren Le van a poner Urb Lean Y ahora Les explico Por qué En vez de Urb Solito Le vamos a poner O si quieren En vez de eso Le vamos a poner 001 Ya van a ver por qué Y a esto Le dicen Que también Slime String Le saco La dimensión Z Acepto Y ya está Entonces ahora El combinado Y todos Los urbanizados Se van a Ya que estamos Hacemos sonar Este también Estos grupos No Los grupos No por la duda Y acá Le decimos Que queremos Eliminar Capas Ahí está Y ahora Nos queda Nada más Que las vías De comunicación Entonces vamos A nuevo Vectorial Gestión de datos Unir capas Vectoriales Ahí Lo único Que me queda Son las vías De comunicación Esto es Como descular Hormiga Hay que tener Paciencia Nada más Y le digo Aceptar Acá le digo Que quiero cambiar Autism Zona 20 Sur La capa Es temporal Ejecutar Ahí se termina De hacer Ahí le digo Que este Lo exporte Como Y le voy a decir BC Y ahora Voy a decirle Que esto también Es line string Que la dimensión Z se excluya Y ahora Tengo Tengo que eliminar Todos estos Que son las vías De comunicación El combinado Sé que se puede Hacer mejor Ahí está Eliminar Capa Y se supone Que ahora Me quedaron Las vías De comunicación El URB01 En las vías De comunicación Ahí sonamos Ah este es El que no tiene nada Entonces este se elimina Elimina el grupo Los límites También no quedó nada Así que eliminamos El grupo Los cursos de agua A este Y a este Lo sacamos de acá Y lo ponemos En cualquier lado Por ahí Por ejemplo Entonces el grupo Curso de agua Se elimina Si Y ahora me quedó Nada más que El A esto Hay que generar Miren La extensión esa Tengan cuidado Con lo que estoy haciendo Miren que esto Es un polígono Pero es un polígono KML O sea que también Hay que transformarlo A Vamos a exportarlo Guardar objetos Como Y acá Y acá Vamos a hacer Una cosa media rara Presten atención Porque no es fácil De entender Si no le dan bola Vamos a decirle Que lo queremos Le vamos a llamar En vez de F A R 27 20 Le vamos a decir SIL SIL LIN Ya van a ver por qué Por ahora Haganme caso a mí Después les voy a contar Por qué Le vamos a llamar SIL de silueta Y LIN de línea Si El EPSG Es el El UTM ZONE 20 SUR Acá le decimos Que queremos Que se alinea Y acá le sacamos La dimensión Z ¿Entienden? A ver Alguien Hasta ahí Me paro Porque esa parte Es nueva Alguien Alguien Que quiera Que quiera Que explique De nuevo Lo que estoy haciendo 5 4 Estoy mirando La pantalla A ver si alguien Me quiere decir algo 3 2 1 Bien Le doy a aceptar Ahora hago Ahora hago Desaparecer Este polígono Lo elimino Y ahora ¿Qué tengo? Tengo La fotografía aérea Pero como línea Y sin la tercera dimensión Todos los otros También son polilíneas Son shape 5 Y sin la tercera dimensión Lo primero Que voy a hacer Es Ahora A ver si Primero que nada Voy a ir al proyecto Vamos a hacer Todos hagan lo mismo Voy a ir a propiedades Del proyecto Y le voy a decir Que El src Del proyecto Propiedades del proyecto Y dentro De propiedades del proyecto El src Y ahí le digo Que es utm Zona 20 sur Se supone Que cuando le de aplicar Y aceptar Y yo me mueva Dentro del área Me va a mostrar Coordenadas Coherentes Con El sistema De coordenadas Fíjense Que es 329 1054 Estoy Al oeste Del meridiano central De la faja Del utm Hasta ahí vamos Todos pudieron llegar A esa parte 5 4 3 Si Decime Sofi Si quiere Si Voy a proyecto Me voy a propiedades Y en propiedades Elijo src S De todos esos Elijo src Y ahí Elijo Utm Zona 20 sur Si no lo tenés En el listado s Si no lo tenés En el listado s Podés ir a buscarlo Como Por ejemplo Si pones 20 sur Te van a aparecer Todos los que son Utm Zona 20 sur Todos los que son Zona 20 sur Fijate que ahí están todos El SAT El margen El que se yo Y uno de ellos El WGS 84 Utm Zona 20 sur ¿Te quedó claro Sofi? ¿Lo encontraste? Bien Entonces ahora Yo ya lo hice Así que cancelo Ahora estoy en Utm Zona 20 sur Primero que nada No hace falta No es importante Grabar porque Esos temas están Pero de todos modos Grabemos el proyecto Lo vamos a guardar En el C Unrc Docencia Grado Carto 2020 Y acá En vez de Ponerle Acuérdense siempre Que el Proyecto Guardenlo como QGS Para poder abrirlo Con otras versiones Pero lo van a guardar Adentro En vez de ponerle El nombre El número De la actividad Por ejemplo C04 C05 C06 Yo le puse Generación de datos Porque si uno Lo fuera A simplificar La actividad Que estamos Haciendo ahora Es mostrarle Cómo se generan Datos propios Entonces acá También le vamos a poner Al proyecto Generación de datos ¿Si? Para que no haya Problemas Y todos nos entendamos El proyecto Se llama Generación de datos ¿Estamos de acuerdo gente? Sigo a la una Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Entonces ahora Hay que hacer uso De un complemento Que no puede ser Que no lo tengan Necesito que se fijen Si todos tienen Esa 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 Parte de la barra Herramientas De arriba Del menú De la barra Herramientas Que diga Procesos El que no lo encuentre Me dice Yo no lo tengo Cinco Quiero que El que no tenga En el En la barra Herramientas Uno que diga Procesos Me Me levanta la mano O me avisa Campa yo no lo tengo Cinco Bien Entonces Para En beneficio de MariaPaz Y de algún otro Que no lo tenga Vamos a cargar Esto que dice Procesos Ahí Vamos a ir a Complementos Administrar Instalar Complementos MariaPaz Ahí van a tener Que esperar Un ratito A que se abra Que se abra El instalador De complementos Y ahí Le pueden poner Directamente Empiezan A escribir Procesos Y van a ver Que uno De los Que están En el listado Este De procesos Es este Que es Processing MariaPaz Lo encontraste Cuando lo encuentres Dale Que lo querés Instalar Yo no lo voy a hacer Porque lo tengo Instalado Te espero MariaPaz No hay problema Cierto que en algunas Computadoras es más lento Tranquila No hay problema No, no va a correr nadie Yo tengo un compromiso Para navidad Pero creo que llegamos Vos pegá el grito Cuando hayas encontrado eso Te muestro El camino nuevo Por la duda MariaPaz Me voy a Complementos Administrar Instalar Complementos Y ahí En donde está La lupita Al lado Empiezo a escribir Proce Y ahí Ya te va a mostrar Todo lo que tienen Esa palabrita Y una de eso Es Processing Lo tenés que tener Activo ¿Alguien más Tenía el problema Ese De MariaPaz De no tener El Processing Activado? Nadie? Voy a MariaPaz Contame Abrí el micrófono MariaPaz Y contame Cuál es el problema Por la duda Que te pueda ayudar Ah, lo encontré ¿Lo encontraste? Bien Entonces activalo Lo activá Y ahí te va a ofrecer Instalar el complemento Cuando tenés Un Por ejemplo Yo pongo ahí Y ahí te ofrece Instalar el complemento Yo no lo tengo que hacer Pero vos sí Instáralo ¿Estamos? ¿Sigo? Bien Entonces ahora Sí vas a tener La herramienta esa Que antes no estaba El menú De la herramienta ¿Sí? Y ahí Le vas a poner Caja de herramientas Todos hagan lo mismo Pongan Abran la caja de herramientas 5 4 3 2 1 Bien Ahora Ahora Van a agarrar Y van a hacer Ahí En la lupita esa Ustedes no saben Lo afortunados Que son De poder tener Esta herramienta Ahí le van a decir Poligón Poligón Nada más Pongan Poligón Una de las opciones Es poligonizar Esa que está ahí Cuento hasta De 5 para atrás Para estar seguro Que todos la encontraron 5 4 3 Tienen que estar Abajo de un título Que diga Geometría Vectorial Es ese 2 1 0 Le dan Que la quieren Ejecutar Y ahí Les está preguntando Primero Que se les abre La ventana De poligonizar Y les está preguntando Cuál es la capa De entrada Con la que quieren Poligonizar La capa De entrada Va a ser Esta La silueta De la línea O sea Perdón Al revés La fotografía Aérea Pero como línea Que va a ser La silueta Del área de trabajo No va a haber Nada afuera De la silueta Del área de trabajo ¿Estamos? Y ahí les va a preguntar Cómo quieren Que se llame El tema Que salga De eso Que se genere Ahí pisan Acá arriba En los tres puntitos 5 4 3 2 1 Ahí le dicen Que lo quieren Guardar en un archivo Y acá Esperen que yo Me tengo que volver Porque estoy En otro lado No Estoy en otra materia Esperen un cachito Que esto De ver 3 materias En simultáneo Se me genera Un poquito De lío Generación De datos UTM Y acá Le van a decir Sil Pol Le van a llamar Sil Pol De silueta En polígono Si se sienten Más cómodos Y en vez de poner Sil Le quieren poner Silu Para estar más seguro Que quiere decir Silu Porque si no Podría ser Silvia Por ejemplo Por decir algo ¿Estamos? Entonces ahí le dan Guardar Uno No al revés Cinco Cuatro Tres Dos Uno Guardar Y ahí le dan Ejecutar Cuando se termine De ejecutar Cierran Y van a ver Que se generó Esto Que ahora Este tema Que ahora es Un polígono De la silueta O sea Es la misma Que estaba hace un rato Pero ahora es Un polígono De veras Si quieren A la silueta Por ahora Pueden eliminarla Cinco Cuatro Tres Dos Uno Le dan Aceptar Y ahora les quedaron Los cursos de agua Los límites Los urbanizados Y los BC Pero Y la cosa Esta El siguiente paso Lamento En realidad No lo lamento Pero Lo que tenían Que digitalizar Ustedes Lo tenían Que hacer Adentro De La fotografía Aérea Creo que En la guía Lo digo Pero por la duda Muchos de ustedes Se han puesto A digitalizar Un montón De cosas Que Ahora van A desaparecer Vamos a Empezar Empezar Por las vías De comunicación O sea Lo que estamos Por hacer Ahora Espera No me quiero Ir demasiado Por la guía Estoy Yendo Demasiado Libre Esperen Un cachito Voy a abrir La guía Para no Irme Demasiado Esperen Que encuentre Cuál Es Esto Carto Cuyi 2020 Creo Que es Esto Y ahora Vamos a Control De larga Vamos A buscar C04 Agregando Datos Cancelo Ahora Me voy Hasta donde Dice Combinar Capas Vectoriales Para generar Los temas Poligonales Pero antes De eso Hay que Cortar A donde Está el cortar Combinar Capas Guardar Objetos Como no Está A ver Alguien Me quiere Ayudar Y abrir El micrófono Y decirme Porque yo No lo encuentro Tan fácil A donde Está cortar A ver Vamos a ponerle Control De larga Cortar Recortar Acá está ¿Por qué no Pase por eso? Ah Es que Primero hice Los polígonos Después recorte Bueno Vamos a hacer eso Vamos a hacer Los polígonos Primero Vamos a hacer Como dice la guía Porque si no Van a estar Muy perdidos Ustedes Entonces Vamos a empezar Por más atrás Vamos a hacer Como dice acá A ver Estamos en Para ello es necesario Creo que el tema Que debe Vectorial Herramientas De gestión De datos Combinar Capas Vectoriales Selección Múltiple Aceptar Todo eso Ya lo hicimos Tenemos los cursos De agua Para generar Los temas Poligonales Primero Debe Convertir El FAR2720 A polilínea Eso ya lo hicimos Para ello Haga clic FA Lin B En vez de eso Nosotros le llamamos Sin Lin En tipo de geometría Excluir la dimensión Z Eso ya lo hicimos Y ahí Y ahí Quedó De nuevo En vez de ponerle Entonces acá En vez de FA Sin Lin B Nosotros le pusimos Sin Lin Sin Lin Si En tipo de geometría Excluimos la dimensión Z Haga que quede invisible El polígono Original Ahora vamos a hacer esto Ahora vamos a unir Los temas que van a ser Límites Del tema uso Estos son los límites De la fotografía aérea Y los límites Pero es necesario Que ambos temas Sean Del mismo tipo Ahí está mal escrito Sean de Del mismo tipo Verifique si esto es así Entonces Vamos a hacer esto Porque van a renegar mucho Préstenme atención a esto Miren lo que estoy Por hacer ahora Que eso ya casi Se me había pasado de largo Para ello Accede a propiedades De ambos temas Metadatos Y dentro de metadatos Propiedades Podrá ver que el tipo De geometría es Ese que está ahí Si ven que dice LineStringZ Es que tienen que arreglar Un problema O sea A ver Lo voy a hacer A esta parte Que está acá Eso Que está ahí Yo ya lo arreglé Cuando hicimos Todos los procedimientos Anteriores Pero vamos a ver Para que ustedes vean De que estoy hablando Entonces Vamos a hacer Esta partecita Que está ahí Ahora Esperen que achico Un poco esto Así me queda Avicinado Milagros No puedo hacer Entonces Para Los dos temas Eran Límites Y fotografía Si Ah No había que eliminar El otro El de líneas Esperen que lo Cargo de nuevo El de Sin Lin No hay que eliminarlo Vamos a agregarlo De nuevo Si Vamos a hacerlo Gente Necesito A ver Alguien que se me Perdió Ahí A ver Espera que no A mí no se me Crea el polígono Achala Y my brother ¿Por qué no me dijiste Antes Analuz? Bueno Ahora lo vamos a revisar Analuz Si no se te genere Es raro Que no se te genere Eh Vámonos para atrás Voy a cargar Vos también Analuz De paso Hacemos práctica Juntos Carga de nuevo El Original El Que está en KML Guarda Cargalo de nuevo Vamos a jugar Un poquito Ahora Analuz ¿Me hacés caso? Vamos a hacerlo Decime si o no Bien Entonces ahora Si alguien quiere hacerlo También No estaría mal Que practiquen Vayan a Agregar un tema Añadir tema vectorial Los que tengan El iconito ese Usen este Yo lo voy a hacer De acá Para que Por la duda Que haya alguien Añadir No es crear Es añadir Capa vectorial Entonces ahí Le van a decir Que quieren traer La fotografía a él ¿Sí? Que esperen Que la encuentre Ah no No está acá Está más atrás Era esta Analuz ¿Me seguís? ¿Sí me sí o no? Bien El que quiera Seguirme Estoy cargando De nuevo La fotografía aérea ¿Sí? Añadir Y cerrar Ahí apago El silupol Me quedó Me quedó La fotografía aérea ¿Sí? Ahora Esta fotografía aérea La exporto Guardar objetos como Que es lo que dice La guía Un poco más atrás Analuz Déjenle silin Porque si no se le va a dar un bollo Entre los nombres Que van a ver Temas al pedo Le dicen silin Le dan guardar El EPSG Le van a decir Que es UTM Zona 20 sur Y acá Analuz Te olvidaste De decirle Que tiene que ser Al line string Y que no incluya La dimensión Z 5 4 3 2 1 Sobre escribir Al archivo Que lo teníamos Escrito de antes Ahí está Ahora quedó El silin Si apago El FST Si quieren A este Elimínenlo Elimínenla Fotografía aérea Si Y les queda Que te dice Analuz Falló la exportación Ahí zonamos Eh Para A ver Vamos de nuevo Por la duda Esperá A ver Voy a cargar de nuevo El FR27 A ver Añadir Cerrar Botón derecho El mago Analuz Exportar Guardar objetos Como Vamos bien Analuz Yo cada paso Que debo Decirme si o no Si Bien Guardar objetos Como Acá le da el nombre Yo ahora si Voy a tener que ponerle Otro nombre Porque si no Se me va a dar un bolonqui Le voy a poner Borrar Después yo voy a saber Que lo tengo que borrar Borrar Sin link Guardar Acá le digo Que el EPSG Es El 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 32720 Acá Decime Que te dice Ahí En codificación Por la duda No me hace cosa Que tengamos otro problema Te dice lo mismo Que a mi UTF8 Bien Bien Ahora te vas acá Tipo de geometría Y le decís Que sea LineString Y acá le decís Que no querés La dimensión Z Hasta ahí Llegaste bien Analuz Bien Está segura Analuz Te voy a hacer una pregunta Está segura Mirá ahí Donde dice Nombre del archivo Está segura Que ahí En esa cadena De un montón De cosas En mi caso Es Guión bajo VNRC Barra Do Barra Grado Barra Carto Barra 2020 Gener Guión bajo Dato Barra UTM Barra No hay ningún Espacio en blanco Ni un acento Ni un carácter Que no sea Una 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 letra Acentuada Una cosa Rara Espera que no veo Lo que me está Preguntando Que pase Si ahí ponemos No Tenés que ponerlo Como Como Polilínea Ya vas a ver Por qué Camila Ahora te lo contesto A eso A esa pregunta Tienes que generar Un lineString Y quitarle La dimensión Z Ya vas a ver Por qué No hay nada raro Seguro Analuz Bien Confío en vos Entonces Vamos a revisar De nuevo Un archivo ShakeDR Arriba de todo Dice Analuz Ahí Decís que no hay Ningún carácter Raro Acá es 32720 Acá es UTF Acá es LineString Y cuando le das Aceptar Te da el error S De fallo La exportación Analuz Te apareció De nuevo Que falló La exportación Analuz Bien Entonces Hagamos una cosa Analuz Vamos a hacer Una cosa Compartí tu pantalla Analuz Quiero ver Abrí Abrí hasta Ponerte En esa posición Ahí Donde Esperé un cachito Que me ponga nuevo Que no sé Si lo cerré Si lo cerré Pisa ahí arriba Decile exportar Guardar objetos Como Ahí elegí Decile Todo eso Elegí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Vamos a seguir Hasta que vos No Yo quiero que ahora Vos elijas Sil 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 Como era que le había puesto Borrar Sil No, no No, no No, no Tenemos tiempo Borrar Sil Ahí Analuz Quiero que vos Prepares esto Así como está Y en el momento Que tengas esto Preparado Compartí Compartí la pantalla Tuya Dale Como que está Ah, pará Estás con una compu Haciendo esto Y con el celular En otra Ah, no podés compartir Escribí textualmente Pero textualmente No te olvides Ni un punto Ni una coma Ni un espacio en blanco Escribí textualmente Lo que dice ahí Analuz Literalmente Podés copiar y pegar Desde la computadora Donde estás haciendo esto A donde estamos compartiendo Acá ¿Qué pudiste? Exportar Anda sabe Que estabas haciendo raro Bueno O sea que Pudiste exportar Uy, yo no sé Si lo hice bien Al final Me parece que no le puse Quitar la dimensión Z Me parece que no le puse Quitar la La dimensión Z Bueno Entonces Estamos todos Con que tienen El polígono De la fotografía aérea Que ya no lo queremos más Eliminar Tenemos Las polilíneas Que marcan La silueta La fotografía aérea Y tenemos el polígono Ahora viene la respuesta A la pregunta De 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 Camila Pero antes de eso Vamos a hacer lo que empezamos a hacer Hace un ratito Que es En la guía Vamos a hacer esto Vamos a ir a propiedades De ambos temas Metadatos Y dentro de metadatos A propiedades Vamos a hacerlos todos juntos A ver Me voy acá A Piso en el botón derecho Del silin Me voy a propiedades 5 4 3 2 1 Y ahora me voy a Acá cambio Ya no es más Propiedades Ahora creo que es en información Ahí En geometría Fíjense que ahí dice Line Multiline String Podría ser Ah no Acá en metadatos A ver si estaba acá Esperen un cachito Quiero ver la guía Porque esta guía está hecha Con una versión vieja Metadatos Propiedades Yo creo que ahora Ya no hace falta Irse a metadatos Del tema Si Ahora está allá A ver Si Ya está allá Si Ahora está acá Eso de metadatos Lo que tienen que ver Es que Tengan mucho cuidado Porque pueden renegar mucho Que acá no diga Multiline String Z Eso es lo que tienen que cuidarse Porque si tiene Multiline String Z Es porque tiene La tercera dimensión La cota Y ustedes no la quieren Entonces ahora Hicimos esto con el silin Vamos a ver con el Límite Que es el otro Me voy de nuevo Propiedades Y también Ven que dicen Multiline String Ya no tiene La dimensión Z Por lo tanto Está todo bien O sea Podemos hacer Lo que vamos a hacer Ahora vamos a tratar De seguir la guía Si Tiene que grabar El link Para convertirlo Al line String Bueno Esto es porque Tenía la dimensión Z Ahora si puede unir Acá viene la respuesta A la pregunta De Camila Capellini Yo tengo que unir La capa vectorial Del límite De la silueta Con los límites De uso O sea Lo que voy a hacer Es generar Un nuevo archivo Temporario Si ustedes quieren Que se va a llamar Si No lo hagan Temporario Así les queda Después Para poder mirarlo Si tienen ganas Lo vamos Le vamos a cambiar Un poco En vez de temporario Lo vamos a generar Vamos a hacer A ver Entonces Ahora si Como son nada más que dos Puedo hacer O la unión O Gestión de datos Vamos a hacer Gestión de datos Y le vamos a decir Unir capas vectoriales 5 4 3 2 1 Entonces Acá me voy a unir Capas vectoriales Y le voy a decir Que quiero unir Los límites Con La silueta Como línea Ahí viene la respuesta A la pregunta De Camila Cappellini Si la silueta No hubiese estado Como polilínea Nunca hubiera podido Unir En un mismo tema Los límites Con la silueta Porque Violaría La La integridad De tipo De objeto Entonces Vamos a crear Un tema Un tema Que se va a llamar Borrar uso Ya van a ver por qué Pero quiero hacerlo Así después Le doy la teoría Y la teoría Cae sobre un Terreno Bastante fértil El SRC Los dos tienen El mismo SRC Así que el SRC No se cambia para nada Porque UTM Es zona 20 sur Si no se cambia Se puede dejar Como está Y acá Le vamos a decir Que este tema Se va a llamar Borrar Borrar Usos 5 4 3 A ver de nuevo Vamos a ver acá Quiero Quiero que quede claro Que es lo que estamos Por juntar En un único tema Estamos por juntar En un único tema De polilíneas Los límites de uso Con la silueta De El área de trabajo Si 3 2 1 Le doy a ejecutar Y ahí me genero Ese tema Si yo apago Todos los otros Ahí lo que quedó Es Las polilíneas Que han sido Identificadas En el Google Earth Por ustedes Y por mí Como límites de uso Y la silueta De la fotografía Aérea Hasta ahí vamos ¿Se entendió? ¿Se entendió Que eso es lo que hay En ese tema? Bien Ahora Lo que vamos a hacer Es pedirle al sistema Que me poligonice Ese Entonces De nuevo Vamos a poligonizar Espera No me quiero ir Por la guía Déjenme ir A ver si Y los límites de uso Debería verse La silueta De la fotografía Y los límites de uso Solamente Active la caja herramienta Bueno Ahí está Lo que estamos Por hacer ahora Espera ¿A dónde estábamos? Acá Active la caja herramienta Digitina Poligonizar Elija capa Bien Entonces Ahora vamos a Poligonizar Le damos Doble clic Ahí Le decimos Que lo que quiero Usar Como entrada Como capa de entrada Es borrar usos Y como capa de salida Quiero que sea Guardar archivos Este va a ser El tema Usos Acá Primero lo vamos a hacer Y les voy a mostrar Los resultados Y después les voy a hacer Un par de preguntas Para ver si me están entendiendo Le voy a decir Usos Como tema En el mismo lugar Donde estoy guardando Los otros Cinco Cuatro Estoy por dar Ejecutar Pero hasta que no os vea Que Si alguien me levanta la mano Tres Dos Uno Cero Bien Ahora apago todo Cierro esto Y dejo prendido Nada más Que usos ¿Se acuerdan Que acá Había un montón De polilíneas Que estaban por ahí? Como esas polilíneas No cerraban con nada El sistema decidió Directamente eliminarlas Porque no configuraban Un polígono Entonces Los únicos polígonos Que quedaron Son los que se cerraban Sobre sí mismos Esa parte Es absolutamente Esencial Que la entiendan Con claridad O sea Lo que estoy tratando De hacerles ver Es que Más allá De que ustedes No hayan encontrado Un límite De uso Tienen que delimitarlo Al tamaño Que tiene el área De trabajo Cuando vayan a trabajar Van a tener Un conjunto De polígonos Que definen Algún tipo de uso Pero hay un conjunto Que está fuera De los otros Que tiene que estar Dentro de la silueta Del área de estudio Que es esta Donde tengo la manito Ahora Si yo me acerco Un poco más ¿Sí? Esto que está acá También es uso Será otro Que es diferente Que ustedes marcaron ¿Me siguen hasta ahí o no? A ver Vamos a la guía A ver si podemos Ir siguiendo la guía Paso a paso Poligonizar Crear columna Esto hubo una versión Vieja De quantum Así que Crear columna De geometría Guardar en archivo Usos por En la carpeta Pro Se aparece En el nuevo tema Poligonal Que en la tabla De contenidos ¿Dónde me perdí? Que en la tabla De contenidos Tendrá el nombre De polígono A partir de línea Renombrelo Bueno Esta es otra De las cosas Que ya tiene Quantum nuevo Que no te hace Problemas con eso Este lo renombra Cambia la simbología Categorizado Y usa el campo Perímetro Para la tabla De colores Debería quedar Como se muestra En la figura Recuerde que La asignación De colores Aleatoria Entonces ahí Les va a quedar A ustedes Como son Muy buenos estudiantes Han digitalizado Polígonos Más allá De esta área Pero ya lo vamos A trabajar Pero vamos a hacer Lo que dice ahí Le vamos a pedir Que nos muestre Este tema El tema Usos Pol Y le vamos a pedir Vamos a ir a Propiedades 5 Miren lo que dice Lo voy a hacer De nuevo Porque Suma la capa Botón derecho El mouse Propiedades Y ahí le digo Que en la simbología Me voy a Categorizado Y le digo Que lo categorice Con Bueno acá no tengo Ni siquiera Polígono Pero va a quedar Un polígono Diferente Para cada uno Y le digo Clasificar Y le digo Aplicar Y le digo Aceptar Y ahí les quedaron Los polígonos Marcados En función Del ID Que el sistema Le puso Debería haber Quedado algo Parecido Al que no le quedó Algo parecido Me levanta la mano Y no le den bola A los colores Los colores Son absolutamente Aleatorios 5 4 3 2 1 Bien Entonces ahora Lo que tengo que hacer Vamos a seguir la guía No quiero irme Por la rama Porque si no Después ustedes Cuando quieran hacer A ver Donde dice Debería quedar Elimine los temas Lin B Y combinado Lo que vamos a hacer Nosotros acá Es No vamos a eliminar Ninguno Ya van a ver Por qué El tema Uso Ya poligonizado Recuerden que El polígono Pequeño Al norte Habla la tabla De atributos De un cepol Y genera Un nuevo campo Haciendo uso Pero antes De seguir con eso Acá hay un tema Que me olvidé De poner A ver Vamos a poner Acá Para que les quede A ustedes Para que después Cuando practiquen En la En la actividad De generar Datos propios Coma Antes de Antes de El punto No Que era el punto 22 A ver Que decía El punto 21 Antes de eliminar Lin B Y combinado No Después de eliminar Lin B Después De eliminar Lin B Y combinado Coma Hay que Hay que cortar El tema Usos Con El tema Sil Sil Pol Era Me parece Que se llamaba Eso hay que Hacerlo Que no está En la guía Entonces Vamos a hacerlo Esperen que me perdí Ya no sé Donde estoy Para hacer El corte Ese Ya lo saben Hacer Porque lo hicimos En la otra Actividad Fíjense Si yo apago Esto Y le digo Silu Pol El silu Pol Queda Nada más Que es Poquito De ahí Que es la Fotografía Aérea Entonces Lo que voy A hacer Ahora Despacito Es Vectorial Geoproceso Eso ya lo saben Hacer Cortar 5 4 3 2 1 Cortar ¿Qué voy A cortar? Voy a cortar El tema Usos ¿Con qué? A ver ¿Quién me pone Con qué tengo Que cortarlo Al tema Usos? Es una Preguntonta La que estoy Haciendo Hasta que 2 o 3 No me respondan No sigo ¿Con qué tema Tengo Que cortar El tema Usos? A ver Quién más Me pone Qué es lo que Hay que hacer Julio González Dice Sil Pol ¿Están todos De acuerdo O hay alguien Que esté En desacuerdo Con eso Exactamente El Sil Pol Entonces Ahí le digo Que es el Sil Pol Y este Este nuevo Tema Si quieren Lo van a mandar A guardar A mandar A guardar En Recién este Va a ser El usos Si quieren Le vamos a poner Usos Definitivos Porque los otros Fueron todos Pasos Para llegar Acá A mí Los otros Usos Los que están Fuera De la fotografía Aérea No me sirven Para nada No los quiero Ahora Para trabajar Sigo 5 4 3 2 1 Ejecuto Entonces Ahora Puedo Eliminar Este Y este ¿Por qué Los puedo Eliminar? Porque toda La información Que yo quiero Está metida Dentro De usos Def 5 4 3 2 1 Elimino Remove Si Ahora Le pido Que haga Sumo A la capa Y ahora Se va a ver Un poquito Más detallado Si le pido De nuevo Propiedades Háganlo Si quieren Propiedades Y dentro De propiedades Se van a Simbología Símbolo único Categorizado Acá le van a decir Que por el único Que tienen ahora F y D Clasificar Aplicar Aceptar Y es que bonito Que quedó Ahí les quedó Los usos Los usos Que ustedes Han digitalizado Más el que yo Digitalice En polígonos Si 5 4 3 2 1 Bien Entonces Ahora Lo que hay que hacer Vamos a ir La guía Vamos a tratar De darle bola A la guía Ahí les quedó Un poquito Más complejo Porque veo Que han laburado Bastante Ustedes Ahora Vamos a abrir La tabla De atributos Del tema Usos Pol Que en nuestro caso No se llama así Pero es lo mismo Habilite la edición Haciendo clic Izquierdo Sobre el icono Del lápiz Y genere Un nuevo campo Haciendo uso Asígnenle El nombre Uso al campo En comentario Escriba Bueno Ahora lo vamos a hacer Eso Entonces Vamos a hacer Despacito El punto 22 De la guía Botón derecho En mouse Arriba De Usos Def Abrir Tabla De atributos 5 4 3 2 1 Abrir Tabla de atributos La tabla de atributos Está maximizada La vamos a achicar un poco Cada uno de esos Les muestro una cosa Antes de seguir Que no está en la guía Ni Si yo piso arriba de uno Por ejemplo Están viendo ¿No es cierto? Si yo piso arriba de ese Se me selecciona ese polígono O sea que el polígono 4 Es el Es ese Que está ahí El polígono 2 Es ese El polígono 3 Es ese El polígono 4 Es ese Y así sucesivamente ¿Se entendió? Lo que están La relación que hay Están empezando a entender La relación que hay Entre cada uno De los polígonos Y Y Y los ID que tienen ¿Estamos? Ahora lo que vamos a hacer Es agregar Maticosido ¿No? Lo que vamos a hacer Es habilitar la edición Esa Ese botón Ese lápiz Que está ahí Es conmutar la edición Es decir Que uno quiere Decirle que a partir de ahora El tema Es editable La tabla es editable Fíjense que ahí cambió Y tiene un lapicito Puesto ahí Fíjense que cuando yo Conmuto Miren como cambia Ven que se habilitan Una serie de opciones Que antes no estaban Habilitadas Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es lo que dice la guía Vamos a crear Un campo nuevo Ahí Fíjense que ese botón De ahí Es crear campo nuevo Y ahora le vamos a decir Que esto es uso Comentario Todavía Ese es un bug Que tiene Quantum Porque Acá no pueden ir Más de 10 caracteres Acá Donde estoy poniendo El nombre del campo No pueden ir Más de 10 caracteres Pero acá puede ir Un comentario Bastante largo Entonces uno Podría poner Uso ¿Cómo escribir eso? Uso Determinado Por Análisis Visual Análisis Visual De Google Y sujeto a revisión De campo Por ejemplo Se podría poner eso El problema Está buenísimo Porque la verdad Como documentador Está buenísimo El problema Es que hasta ahora No me fijé En esta versión nueva Pero en las versiones viejas Después no lo ves más Al comentario ese Pero bueno Primero A ver ¿Quién me dice Qué tipo de variable Debería ser esta? Miren las variables Que hay De opciones ¿Qué tipo de variable Tendría que ser esta? A ver ¿Quién me comenta eso? No hace falta Que lo caliente Luego Estoy esperando Que alguien Escriba algo ¿Y cuáles serían Los Las 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 Los posibles Los posibles Los posibles contenidos De cada una De esas celdas ¿Qué les parece? ¿Qué Que habría Que habría Que poner Adentro De cada una De esas celdas? No sé si soy claro En la pregunta Que estoy haciendo Ahí Tendrían que poner María Antonieta José Antonio O tendrían que poner Otra cosa ¿Qué Que 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 Exactamente Exactamente Los 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 Candidatos A poner Ahí Deberían Ser Eso Entonces Ahí Vamos A poner Texto Y En la Longitud En la Longitud Ahí Viene Una Discusión En la Discusión Viene Un tema Que Hay Que Charlar Lo Bastante Con La Longitud Que Es La Cuestión De ¿Cuánto Es Lo Que Hay Que Poner Ahí O O O Uno Podría Dejar Lugar Para Poner Cosas Largas Pero ¿Qué Tan Largas? A mí Me parece Que Una Solución Podría Ser Poner Treinta Caracteres Pero Eso Lo Vamos A Discutir Más Adelante Por Ahora Vamos A Poner Treinta Caracteres De Largo Si 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 Ahora Se Ha Creado Un Nuevo Campo Que Se Llama Uso Si Yo No Sé Yo Lo Único Que Sé Lo Que Yo Digitalice Que Es Esto Que Está Ahí Que Yo Le puse En La Guía Les Pongo Que Eso Estaba Digitalizado Por Mí Que Es Ese Poligonito Que Justo Está Seleccionado Y Que Este Es Minería Y Acá Viene Otra Cuestión Más Que Amerita Toda Una Discusión Posterior Que Es Controles Controles De Consistencia E Integridad Que Tiene Que Ver Con Ustedes Están Creando Un Campo Por Ejemplo Yo Tengo Hay Becarios Del Conicet Que Están Trabajando Con Unas Bases De Datos Por Ejemplo Giuliano Camiletti Está Laburando Con Una Base De Datos De Minerales Que Tiene Como 300 Campos Y Tuvo Que Elaborar Un Diccionario Para No Poner Porque A Ver Quiero Que Ustedes Me Me Escriban Acá Todas Podría Poner Minería En Que Se Podría Escribir La Palabra Minería Empiecen El Que Apure Más Va Escribir Más Fácil Si No La Palabra Minería La Palabra Minería Nada Más Que Minería Cuantas Maneras Diferentes Hay De Escribir Minería A Ver Estoy Esperando Hasta Ahora Nadie Me Puso Nada Min Es La Única Que Podría Ser Aceptable No No Minería Minería La Palabra Minería No Bueno Podría Ser Mine Pero No No En Castellano Mantengámono En Castellano Miren Lo que estoy tratando de hacerles ver Es que Minería se puede escribir La primera con mayúscula y todas las otras en minúscula Todas en mayúscula Con acento en la I Sin acento en la I Y para la computadora Esas cuatro opciones son todas diferentes Entonces hay que ponerse de acuerdo A eso se refiere En informática Cuando uno dice controles de consistencia e integridad Que un usuario Que quiera poner algo Cuando ponga algo Que sea compatible con lo que ya está puesto cargado ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver Lo voy a escribir yo Para que se entienda lo que estoy tratando de hacerles ver Minería Se podría escribir Minería 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 Y minería Ni hablar Si metes la pata Y escribís mal la palabra ¿No? Pero Entienden que esas tres son aceptables Pero para el sistema Son Para una computadora Esas tres palabras Son diferentes No son las mismas palabras A eso voy Cuando digo que hay que tener mucho cuidado En cómo se ingresan los datos Una vez que se decide una cosa Por ejemplo Un criterio bueno es no usar acentos Aunque vayan Aunque vayan acentos Que no usarlos Pero esos tres palabras Para mí Para ustedes Significan lo mismo Pero para la computadora No es lo mismo Minería Con acento Que minería Sin acento Necesito que me den Por lo menos Dos o tres Que me levanten la mano Para saber Que me están escuchando Bien Entonces Vamos a seguir poniéndole Vamos a seguir poniéndole Las otras cosas Vamos a seguir poniéndole A los otros polígonos El atributo que les corresponde En cuanto a uso Por ejemplo Hay varios de ustedes Que me han digitalizado Ah Una cosa que está buena De esta herramienta Es que uno puede seleccionar De la tabla Para un cachito Que esto me está molestando Ahí está Uno puede seleccionar De la tabla Pero también puede seleccionar Desde acá Para seleccionar Desde acá Está esa herramienta Esa La que estoy pisando ahora Cinco Cuatro Espera que cierro esto así Puedo tener más control Sobre lo que quiero mostrar Sin necesidad De andar renegando tanto Ahí está Eso es lo que quería Quiero ver lo que ustedes escriben Yo necesito Que el que haya digitalizado Esto Entonces esta es la herramienta Selección Esta herramienta dice Seleccionar objetos espaciales Clico acá No Vamos a seleccionar Vamos a hacer un zoom Para hacer zoom Y pan Moverme Puedo hacer esto Por ejemplo Y necesito Que el que haya digitalizado Esta parte Me diga Que significa esto No sé Yo no lo digitalice Así Ustedes Díganme Que uso de ese polígono Estoy esperando Hasta que alguien No me escriba Que uso tiene ese polígono No sigo No sé Quien lo digitalizó A esta altura El partido Era una parte más llana Pero entonces No es parte de un uso Negra O sí O estaba Con agricultura No sé La verdad es que no sé Porque si Ah Separo la grabación Era una parte más llana Pero como uso Era uso diferente Al resto de las áreas Agricultura Entonces le vamos a poner Agricultura Agricultura Acuérdense De nuevo Controles de consistencia Integridad Agricultura Fíjense Que me deja Porque le puse 30 caracteres Largo Vamos a elegir este Ahora Los que lo hayan Digitalizado Díganme Que es ese polígono Hola 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 Es agricultura también Porque Existirá todo Ajá Y por qué Pero por qué Los marcaron Diferente Ustedes Que vieron Diferente Bueno Entonces Ese límite No debería estar Ya les voy a enseñar Cómo se hace Vamos Ahora vamos A poner Hay que poner ¿Cómo? Sí Y este Qué vendría a ser A ver Alguien que haya Marcado esta área Me alejo un poquito Para que vean De qué se trata Ya van a ver Sí No importa Que se repita Pero díganme Qué marcaron Qué le dieron Qué atributo Le pusieron Qué uso Le dieron A este Hola Che Alguien No la dejen sola La pobre María Paz Que alguien más Diga algo De los que estuvieron Digitalizando esto Para mí Eso sí Es agricultura Pero no estoy seguro Lo que lo digitalizaron Ustedes Así que no estoy tan seguro Hola ¿Hay alguien en casa? Creo que también Es agricultura Pero Bueno Vamos a ponerle Agricultura Bien Ahora vamos a seleccionar Este Este estoy seguro Que es ganadería Si es por uso ¿No? También Sin acento Sin acento Sin acento Y ahora Elijamos Pisemos este A ver Qué quedó seleccionado Eso de ahí Tengan mucho cuidado Cuando les pasen Estas cosas Este de acá Es casi seguro Que es agricultura También No creo Que ahí Hayan marcado Alguna diferencia Sustancial Estoy ¿Están de acuerdo Están de acuerdo Conmigo? Bien Entonces A este también Le vamos a poner Agricultura Y vamos a ver El 7 El 7 Cuando se les marque Así Que ese 7 Quedó Me imagino Que debe ser Eso que está ahí Eso va a pasar Les va a pasar Seguido Entonces Lo que tienen que hacer En esos casos Es usar A dónde estaba Era esta Creo La herramienta Esperá No ¿Cuál era la herramienta? Quiero hacer Acá está Súmalo Seleccionado ¿Sí? ¿Ven? Es ese triangulito Que está ahí Ahora me voy a alejar Para que se vea Qué estamos diciendo Miren Ese triangulito Eso Es muy probable Que les pase Cuando estén trabajando En serio Con algo Y esos triángulos Tienen que desaparecer Ese es un triángulo Que fue Digitalizado Por error Porque se digitalizó Mal Es la primera vez Que lo hacen Entonces Está bien Que le hayan errado Esta vez No 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 Es un problema Que le hayan errado Con eso Pero quiero Que Está buenísimo Que lo hayan cometido El error Porque quiero que vean Cómo se resuelve Hay dos maneras De resolverlo Cuando son poquitos Como en este caso Directamente Le ponen Entran adentro Y le ponen El atributo Que les parece a ustedes Que tendría que ir Que para mí Me parece Que tiene que ir también El atributo de agricultura Estamos de acuerdo Si les pasa Como a mí Que cuando yo hice Mi tesis doctoral En la ciudad De Río Cuarto Me quedaron Como 37.000 De estos Poligoritos Chiquitos Hay un Conjunto De complementos Ahora cada vez Más fáciles Que permiten Diferenciar Que permiten Unir Automáticamente Los Poligoritos Chicos Con los polígonos Adyacentes En función De cierto criterio Pero A ver Es importante ¿Qué pasó? ¿Me fui del aula? ¿Se cortó la reunión? Hola ¿Se cortó la reunión? ¿O me pareció a mí? Hola ¿Se cortó la reunión? ¿O me pareció a mí? ¿O me fui yo? Hola ¿Están ahí? Me fui yo Estoy de nuevo Me están escuchando ¿No? Mil disculpas Gente Mil disculpas No Ni siquiera sé Que apreté Bueno Obviamente Debo haber apretado El botón rojo Ese sin querer Lo concreto Es que Yo les quería mostrar No sé hasta dónde Escucharon Pero Yo les quería mostrar Que cuando les pase Así Que les va a pasar Si estuvieran haciendo algo Para presentarme a mí O estuvieran haciendo Un trabajo final O lo que sea Seguramente Les va a pasar Cuando hayan digitalizado A partir de Google Earth Les van a quedar Polígonos así Que van a tener que ir Acuérdense Cómo es la herramienta La herramienta es esta Es Súmalo seleccionado Entonces Pisan ahí Y se fijan A ver cuál es la que le corresponde Si son poquitos Ah Perdón 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 A ver Ahora Díganme si están viendo Ah Es que Ufa Esperen un cachito Que quiero saber Ocultar Están viendo la pantalla De Quantum G ¿Sí? Bueno Lo que estaba tratando Perdón En todas las distracciones Lo que estaba tratando De hacerles ver Gente Espero que esta vez salga Es que cuando les aparezcan Polígonos como estos Tienen que ir A la A la A la tabla de atributos Y asignarle un atributo Que después permita Disolver los bordes Ya vamos a aprender A hacer eso Eh Si les pasara Con un trabajo grande Que les queden Veinte mil De estos poligonitos Chiquitos Tienen que usar Una serie de complementos Que hay Que para disolver Límites Cuando son pequeños Si uno se fija La superficie De este polígono Debe ser Pequeñísima Me voy a alejar Para que se vea Ven que es casi Casi Imagínense Que todo esto Es una fotografía Era entera El polígono Ese insignificante Me siguieron Hasta ahí O no Cinco Cuatro Les quedó La tabla de atributos Más o menos Parecida a esta Entonces En definitiva Hay Tres usos Diferentes Minería Ganadería Y agricultura Si Sigo Cinco Cuatro Quiero estar seguro De que todos Hayan llegado Estar en la misma situación Esta de acá Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Entonces Si están todos De acuerdo Vamos a ir ahí Miren A conmutar El modo de edición Ahí Le dan Al lapicito De nuevo Y les pregunta ¿Quiere guardar Los cambios En la capa? Le dicen Que los guarde Y ahí Esos cambios Quedaron Guardados Entonces Ahora Yo puedo Siempre que terminen De trabajar En una tabla Esto no se lo olviden Nunca Siempre que terminen De trabajar En una tabla Vayan a ese botón Que es Deseleccionar Todo Para que todo Quede seleccionado Siempre 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 Deseleccionen Acá O acá Que es lo mismo Esas dos herramientas Esa y esta Hacen lo mismo Todo lo que está seleccionado Deja de estarlo A no ser Que quieran Seleccionar Ya van a ver Que van a tener Que seleccionar Bueno A ver Vamos a seguir Un poco más Entonces Hasta ahora Tenemos La fotografía Aérea Del área De las albahacas Y el chacay Con los polígonos Que ustedes Digitalizaron Ahora Ahora Vamos a hacer algo Que No sé Si está en la guía Pero es importante Que lo hagan Botón derecho El mago Arriba el tema Propiedades 5 4 3 2 Y acá En vez Primero que nada Le digo Borrar todo 5 4 3 2 1 Y ahora En vez del FID Le digo Que lo Que lo Lo Represente Por el uso Que le acabamos De cargar Y le digo Que clasifique Como yo sé Que no hay ningún polígono Que no sea Alguno de esos Todos los otros valores Le digo Que los elimine 5 4 3 2 1 Y le digo Que aplique Y acepte Que bonito Que quedo Y ahí les quedo Agricultura Ganadería Y minería Lo que hay que hacer Ahora A este tema Es disolverlo ¿Por qué disolverlo? Porque hay límites Que están Marcados Que no van O sea Yo quiero Porque este polígono Así Este perdón Esta entidad Usosdef Tiene un montón De polígonos Este Este Y este Son lo mismo Ese chiquito Y el otro Más chiquito Todavía Son todos Ganadería Y yo quiero Que no sean Tantos Que sean Menos Entonces Lo que voy a hacer Despacito Lo hago Para que se entienda Y ustedes Me puedan seguir Acuérdense Siempre Si alguien Me dice Campa Para Yo paro Si no sigo Me voy a Vectorial A herramienta De geoproceso Y a Disolver 5 4 3 2 1 Y ahí le digo Que quiero disolver Al usosdef Al usosdef Por Por El campo Uso 5 4 3 2 1 Y ahí le digo Que Este Guardar archivo Porque en realidad El usosdef Def Es este No el otro Hay como 50 usosdef Guardar archivo Y a este Le vamos a llamar Permítanme Una licencia Casi humorística Usos Usos Si Ese es el uso Estamos A ver Elegí El usosdef Le digo Que el campo Con el que quiero Disolver Va a ser El campo uso Que debe aceptar Elijo el nombre Del tema Disuelto Como Usos 5 4 3 2 1 Y ahora Le digo Cerrar Y fíjense Que si yo Prendo y apago Esto Esos límites Que estaban En el otro Ya no lo están Ven Estas líneas Estas que están ahí Ya no están En el Usos Entonces a este Lo elimino El usosdef Desaparece Si quieren Representar El uso Con el Con la Con 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 Categorizado Por la capa El La Ustedes Me entienden Por el campo uso Ahí le quedó Que bonito Que quedó Estamos Los colores No son muy afortunados Pero eso se cambia Muy fácil 5 4 3 2 1 Como vamos Están con las luces Prendidas Todavía O quieren Vamos a hacer Un alto Graben esto Así Después Cuando se pongan A charlar Con la mamá Y el papá Le dicen Mira todo lo que Se aprendió Antes de seguir ¿Cómo andan Para el examen Del miércoles? Si alguien Quiere abrir El micrófono La voy a designar Otra vez Julieta Te voy a designar A vos Como representante Gremial De tus compañeros Y te voy a pedir Que hables En nombre De ellos Total Yo sé Que han estado Charlando Entre ustedes Quiero saber Cómo andan Para el examen ¿Se sienten Con confianza Para el miércoles? ¿Por qué, Juli? ¿Qué tienen Cerca? Hoy Hoy a la mañana Rindieron física ¿No? ¿Cómo le fue? Ajá Guillermo Veo que rendís Palio mañana Bien ¿Y quién más Tiene exámenes Pronto? Digamos Bien Estoy abierto A propuestas Si ustedes quieren Aplazarlo Hasta la semana Que viene El examen Yo no tengo Problema El problema Lo van a tener Ustedes Porque Yo no voy A parar Y vamos A seguir Dando Sí Y ustedes Van a rendir Carto Entonces La parte Topo Digamos O sea Que van a tener Para mí Es más complicado Aplazarlo Pero no tengo Problema Sé de buena Fuente Que algunos De ustedes Ya tienen Ojera De tanto Trabajar Pero No sé Eso lo deciden Ustedes Yo Lo estuve Charlando Con Daniel Daniel Tampoco Tiene Problema Si en vez De ser El miércoles Quieren Que sea En otro Momento El examen Yo tampoco Tengo Problema Pero no Me quiero Ni superponer Con otra Materia Y no Quiero Tirarlo Demasiado Para adelante Porque va A ser Más Difícil Para Ustedes Si Julieta Puedes Hablarlo Pueden Hablarlo Ustedes Y después Me mandas Un mail Piénsenlo Piénsenlo No sé La semana Que viene O sea La semana Que viene Que exámenes Tienen De que Materia Y cuando Bien Entonces La semana Que viene Si ustedes Quieren En vez De ser Esta No sé Si además De los exámenes Tienen trabajo Que presentar O algo así Que me imagino Que sí Si quieren En vez De ser El miércoles Que sea El viernes Para darles Más tiempo Bueno Entonces En vez Del miércoles El viernes Y podría ser El viernes Como a la No De esta De esta Renato De esta semana Bueno Echarle el no Entre ustedes Yo creo Que Vuelvo a insistir Ustedes Hagan O sea Yo no tengo Mucho problema En postergarlo El problema Es que si Lo posponemos Se van a juntar Los dos exámenes La parte De carto De sistema De proyección Y todo eso Lo que han visto Más que nada Con Daniel Conmigo también Pero más que nada Con Daniel Se les va a juntar Se les va a juntar Sig Entonces Se les va a hacer Una bola de nieve Que va a ser Mera difícil De sostener Si la Si la tiran Mucho Para adelante Yo en principio Estoy proponiendo Si ustedes No tienen Ningún examen La semana Que viene Que el examen En vez de tomarlo El miércoles Que sea el viernes A las 8 De la mañana Pero de todo modo Como dijo Juli Charlenlo entre ustedes Y después me dicen A ver que les parece Bueno Entonces Ese tema Saldado El tema Del examen Después Julieta En nombre de ustedes Me va a mandar un mail Diciéndome Que decidieron Pero Insisto de nuevo En el tema De que No lo tienen Mucho para adelante Porque creo Que no les conviene Bien Vamos a seguir Con la materia Ahora que hablamos Un ratito Si profe Dale Que iba a decir Tiago Yo te tengo Que pasar El gmail Porque anteriormente Les pasé el mail No entiendo Lo que me estás diciendo Don gmail Ah si Ah eso Tiene Todos Si no la tienen Tienen que hacerse Una cuenta En gmail Porque El examen Va a ser Mediante Un formulario De google O sea Que si o si Necesitan Tener una cuenta De gmail No pueden De hotmail O de Yahoo O de Otra cuenta Que no sea De gmail Si no la tienen Háganla No 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 El examen Se los voy a Mandar Por Por una cuenta O sea Ustedes me tienen Que mandar Una cuenta Ustedes me tienen Que mandar La cuenta De gmail Si no la tienen Genérenla Pero tienen que Tener cuenta De gmail Si no No se puede Es gratis Así que no hay problema Bien Si alguien De ustedes No tiene O sea No se si vieron Que yo he estado Mandando correos Electrónicos Masivo A todos ustedes Desde la cuenta De cartografía UNRC Si alguno De ustedes La cuenta Yo no me voy Ahora si ustedes Quieren Me fijo Pero Tengo entendido Que todos tenemos Por el tema De google drive Puede ser Pero por las dudas Asegúrense De tener una cuenta De gmail ¿Estamos? Bien ¿Alguna otra pregunta Con respecto al examen O otra cosa Si no seguimos Con la clase Nos tomamos Un recreito Ahí Hablando de otra cosa Ojalá Para el segundo Cuatrimestre Nos podamos Ir a comer Un asado De las albahacas Bueno ¿Seguimos entonces? Si Va a tener Problemas prácticos A resolver Por ejemplo Si desde un teodolito De una estación Total Se observaron Los puntos P y Q Con estos valores Angulares ¿Cuál será La coordenada Del punto observado? Eso también puede ser Va a ser práctico Y va a ser Van a tener Que sacarle foto Y mandarla con el Van a tener Algunas cosas La van a tener Que sacar con foto No sé Lo tenemos que decidir Con Daniel Pero del tiempo Que nos lleve A nosotros Lo triplicamos Si a nosotros Haciendo el examen Demoramos 40 minutos Entonces ustedes Van a tener Una hora Veinte Eh no 40 por 3 120 Dos horas Generalmente Hacemos eso Con Daniel Lo triplicamos Al tiempo Que nos lleva A nosotros Hacerlo bien Tranquilo Sin apuro Lo triplicamos Ese es el tiempo Que les damos Para rendir ¿Alguna otra pregunta? Bien Eh va a haber Algunas preguntas Del examen Que van a ser De Con varias opciones Eh Y ustedes Van a tener Que elegir La más adecuada La más correcta Porque puede ser Que Que se yo Supóngase Que les pregunte Cómo Cual es la definición Correcta De línea de rumbo De línea de rumbo Y va a haber Unas cuantas definiciones Que se van a aparecer Entre ellas Pero va a haber Una Que va a ser La más adecuada La más correcta Por ejemplo De esa onda Va a ser el examen Algunos problemas De ejercicio Tienen que saber Graficar La tierra Y el cilindro En todas las posiciones Con el cilindro Metiéndose Entre la línea De la página Con el cilindro Contenido en la página Con el eje de rotación Perpendicular a la página Contenido en la página Ese tipo de cosas Si en la faja De 2 UTM Por donde pasa El eje del cilindro Y todo eso Ese tipo de cosas También se le van a preguntar Bueno Seguimos con la maté Con la clase O alguien quiere preguntar Algo más Bien Entonces Si No Curva de nivel No van a dibujar Camila No Bien Si van a tener Que calcular Casi seguro Que van a tener Que calcular Un problema Un problema de escalas Entra seguro Y un problema Donde tengan que decir Cuantas curvas de nivel Entran Y Que equidistancias Tienen que tener Y que valores de cota Tienen que tener La curva de nivel Si Un problema así Entra seguro Bien Bueno Ahora vamos a hacer Nos falta poco Para terminar Esta primera parte Media pedorra Vamos a hacer Entonces Hasta ahora Estábamos en El uso Le pusimos Una longitud de 30 Le pusimos Los atributos Ahí les muestro Cuál es el icono Para acceder A Seleccionar Ahí pusimos Minería Ganadería Y Agricultura Ahí Podríamos hacer Esto que dice El punto 24 Si ustedes quieren Lo hacemos Que es Botón derecho En mouse Arriba del tema Ahí se van A propiedades 5 4 3 2 1 Y ahí Le dicen Que quieren Mostrar Las etiquetas Ahí Miren Donde tengo El cursor Ahora Abajo De simbología Etiquetas Y ahí dice Sin rótulos Entonces En vez de rótulos Le ponen Rótulos simples Con que campo Con que campo Con el campo Uso 5 4 3 2 1 Y ahí le dicen Aplicar Y aceptar Entonces les quedaron Los 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 polígonos Con un rótulo Que dice Que es cada polígono Minería Agricultura Y ganadería Si Le vamos a sacar Los atributos Los 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 Carlos Simplemente Se pone No Labels Aplicar Aceptar Y ya están Sin rótulos De nuevo Estamos de acuerdo Bien Ahora Vamos a hacer Más o menos Lo mismo A ver si Está explicado Así Ahora La zona Urbanizada Vamos a hacerlo Primero Entonces Ya está Esto Que está acá Ya está hecho Lo que nosotros Tenemos acá Es Fíjense Vamos a pagar Usos Y vamos a Aprender Urbanizado Si Ahí lo que Tienen Ustedes Es Los Dos Temas Urbanizados En realidad Tienen más Porque no fue Cortado Alguien de ustedes Hizo un Trabajo Excelente Y Digitalizó Creo que Esto es Piedra Blanca Esto debe Ser El Alto Lindo Alguno De estos Dos Debe ser Alto Lindo Pero Nosotros Nos vamos A restringir Nada más Que a La zona De Estos Dos Polígonos Si Estamos Hasta ahí Gente Entonces Lo que Vamos a Hacer Es De nuevo Vamos a Pedirle Que al Urb S Vamos a Ir a Procesos Dentro Proceso Caja Herramienta 5 4 3 2 1 Y Ahí Le vamos A Decir Que Poligonice 5 4 3 2 1 Poligonizar Clic Clic Que Cosa Urbanizado Si Acá Si Quieren Si Quieren Manténganlo Como Hacer Varias Cosas Más Si Quieren Déjenla Como Capa Temporal Entonces Ahora Le van A Decir Ejecutar Si Se Hizo Bien Cierro Acá Se Generaron Todos Esos Polígonos Que Están Aquí Y Estos No Se Generaron Porque No Se Cierran Sobre Si Mismo Pero No Importa Y Ahora Vamos A Ver Que Hay Que Hacer Ahora Vamos A Ver Quien Me Dice Que Hay Que Hacer Ahora Les doy Una Ayudita Visual Miren Que Les Parece Que Hay Que Hacer Ahora Cortar Exactamente Entonces Vamos A Vectorial Vamos A Geoproceso Vamos A cortar Y Le Vamos A Decir Que Los Polígonos A partir De Líneas Esos Que Generamos Recién Se Van A Cortar Con El U Y A Este A Este Si Le Vamos A Poner Nombre Le Vamos A Poner Guardar Archivo Y Le Vamos A Poner Urbanizado Urb Urb02 5 4 3 2 1 Guardar Ejecutar Entonces Cuando cierre Esto Y lo único Que despliegue Sea El Urb Miren Lo que me queda Me quedó Nada más Que El urbanizado Que cae Adentro De Lo otro Entonces Primero Que nada A Este Y A Este Los Elimino 5 4 3 2 1 Eliminar Pero Pero Acá Viene Y ya Con Esto Si Les Termino De Explicar Esto Me doy Por Satisfecho Y Terminamos La Clase Cuando Ustedes Representen Temas Poligonales Los Temas Poligonales Esperen Que lo Escribo Porque Esto Es una Cuestión Bastante Importante Cuando Se Se Considera Un Tema Poligonal No Se No Se 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 Debe Cubrir Toda El área De estudio Tema No Solo Algunas Áreas A ver Lo que estoy Diciendo Ahí Lo que acabo De decir Es que si yo Le pido Suma A esta Parte ¿Ves? Propiedad Tiene Eso ¿Qué Es? Hola A ver Voy a entrar Pregunta Por persona Voy a señalar Emilio Bruscini Dígame Emilio ¿Qué Les Parece Si Esto Yo Estoy Diciendo Que Esto Es Urbanizado Y Que Esto Es Urbanizado Entonces ¿Cómo Sería Esto Si Lo Otro Es Urbanizado Le Voy A Desplegar También El Tema Uso Para Que Entienda Lo Que Le Estoy Preguntando Emilio Bruscini Hola No Se Si Se Pronuncia Bruscini O Bruscini No Entiendo Bueno Entonces Cuando No Entiendan Algo Me Lo Dicen Porque Si No No Sé Dónde Está La Cabecita De Usted Lo Que Estoy Diciendo A Ver Vamos A Partir De De Esta Cosa Que Yo Acabo De Poner Acá Cuando Se Considere Un Tema Poligonal Se Debe Cubrir Todo El Área De Estudio Y No Solo Algunas Áreas Solo Algunas Áreas Sería Decir Que Esto Y Esto Y Nada Más Pero Esto Tiene Que Tener Algún Atributo Tiene Que Tener En El Área De Estudio Esto También Tiene Que Tener Algo Entonces Lo Que Estoy Preguntando Es ¿Cómo Le También No Te Preocupes Emilio Porque Me Encanta Que Te Animes A Decirme Que No Entendés Porque Nadie Nació Sabiendo No Lo Tienes Porque Sabes Yo Los Estoy Invitando A Ustedes A Que Piensen Junto Conmigo En Lo Que Estoy Preguntando Lo Que Yo Estoy Diciendo Es Que Cuando Se Consideran Temas Poligonales No Puede Haber Áreas Indefinidas Dentro Del Área De Estudio Tiene Que Estar Todo Definido Todo Tiene Que Ser Dentro Del Área De Estudio Que Es Esta Apago Esto El Área De Estudio Es Toda Esta Área Que Yo Lo Definí Arbitrariamente Diciendo Que Era El Área Cubierta Por Una Fotografía Aérea Entonces Si Yo Prendo Ahora El Área Urbanizada Lo Que Estoy Si Yo Tengo Un Tema Que Representa Las Áreas Urbanas Tengo Que Tener En El Mismo Tema Un Atributo Para Poder Ponerle A Esto A Lo Que Está Fuera De La De La Organizada Pero Que Está Fuera De La Organizada Pero Que Está Dentro Del Polígono Que Sirve De Silueta Tienen Que Pensarlo Tienen Que Usar Sus Cabecitas Ya Sé Que No Tienen Por Que Saber Pero Digo Traten De Arrimarse Un Poquito Ustedes Hagan El Esforzo Mental Yo Lo Que Estoy Diciendo Es Que Habría Que Crear Un Tema No El Tema El Tema Es Urbano Y Está Bien Nico Por Ahí Va La Cosa Digamos Que A Ver Miren Yo Si Yo Abro La Tabla De Atributos Lo Único Tengo Una Idea Ahora Pero Cuando Yo Le Ponga Acá Otro Atributo Que Va A Ser Cualidad La Cualidad Para Estos Dos Polígonos Va A Ser Urbanizado Y Y Bien Dijo Nicolás Grande Lo Otro Va A Ser No Urbanizado Entienden Eso Es Un Concepto Absolutamente Central Van A Relegar Como Locos En La Siguiente Actividad En La Que Sigue De Esto Con Esto Que Estoy Tratando De Transmitir Ahora Lo Que Estoy Tratando De Que Ustedes Se Den Cuenta Que Empiecen A Darse Cuenta Es Que Cada Tema Lo Voy A Decir De Otro Modo Cada Tema Poligonal Lo Voy A Poner De Otra Modera Cada Tema Poligonal Cada Uno De Los Temas Poligonales Poligonales Debe Cubrir Por Completo Pero Me Tengo Que Sacar El Guante Para Escribir Debe Cubrir Por Completo El Área De Estudio ¿Se Acuerdan Cuando Yo Les Hablaba De Los Modelos Conceptuales Les Decía Que La Amenaza De Sísmica Más Allá De Los 800 Kilómetros De Una Falla Activa Tenía Que Tener O No Algún Tipo De Atributo Que Sea Atribuible A Esa Zona Bueno Eso Sería Lo Mismo Si Yo Me Salgo De La Zona Urbana Lo Otro Tiene Que Ser No Urbano Entonces Por Eso Ahora Cuando Lo Haga Vamos A Seguir Hablando De La Teoría A ver Si Les Queda Más Claro Yo 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 Ahora Este Urb 02 Que Acabo De Crear Ahora Lo Voy A Unir Lo Voy A Unir Voy A Geometría Unidad Herramienta De Geoproceso Y Le Voy A Decir Que Se Una El Urb 02 Con El U Y Ahora Miren Lo Que Va A Pasar Esperen Antes De Hacer Esto Antes De Hacer Esto Vamos A Meternos Adentro De La Tabla Esta De La Tabla Perdón Vamos A Empezar De Nuevo Me Meto Arriba Adentro De La Tabla De Urbanizado De Urb 02 Si Abrir La Tabla De Atributos Esto Ya Lo Saben Hacer Así Lo Hago Rápido Abrir La Tabla De Atributos Ahí Le Digo Que Quiero Comenzar La Edición Ahí Le Digo Que Quiero Crear Un Campo Nuevo 5 4 3 2 1 Espera Que Me Digo Que Quiero Crear Un Tema Nuevo Que Ese Tema Se Va A Llamar Urbanize Urb Le Voy A Poner Nada Más Que Urb En Comentario No Le Vamos A Poner Nada Acá Le Vamos A Poner Texto Y Acá Le Vamos Poner Dos Caracteres Nada Más Porque Va A Ser Si O No Nada Más Si Entonces Si He Urbanizado Y Estoy Pisando Esperen Un Cachito Ahí Piso Este Tema Ahí Que Va Si O No Quien Me Dice Que Tiene Que Ir Ahí Si El Polígono Que Acá Si Exactamente Los Dos Si Que Es Lo Mismo Que Decir Urbanizado Nada Más Que Con Un Atributo El Problema Es Que No Hay Ningún Polígono Que Represente Lo Que No Está Urbanizado Si Por Eso Es Que Ahora Después De Haber Hecho Eso O Sea Lo Que Hice Yo Fue Decirle Que Generar Un Nuevo Campo Que Se Llame Urbano Que Es Texto Que Tenga Nada Más Que Un Ancho De Do Y Le Puse Si Si A Los Dos Están Urbanizados El El Problema Es Que No Hay Nada Que Represente Lo Que No Está Urbanizado Dentro De Esto Entonces Para Eso Es Que Vamos A Hacer Ahora Si La Unión Herramienta De Geoproceso Unión 5 4 3 2 De El Urb 0 2 Con El Usos Y A Este Le Vamos A Llamar Urb 0 3 5 4 3 2 1 Ejecutar Y Ahora Elimino Este Directamente Lo Elimino Al Ur 0 2 Y Al Ur 0 3 Me Metro Adentro De La Tabla De Atributos Y Ahora Miren Lo Que Pasó Esperen Que Cierro Esto No La Tabla No Era La Que Tenía Que Cerro Miren Lo Que Pasó Cuando Abro La Tabla De Atributos Me Aparecen 3 Si Y Los Otros Me Aparecen En No Vamos A Pisar En Este Por Ejemplo Fíjense Lo Que Quedó Seleccionado Ahí Como Agricultura Y Que Les Parece Que Va En En Ese Espacio Ahí Donde Dice Null Quien Me Dice Que Tiene Que Ir Ahí No Exactamente Entonces Cambio Y Le Digo Que Quiero Que Esto Diga No Y Ahora Piso Arriba De Este Y Que Tiene Que Ir Ahí Quien Me Pone Que Va Ahí Emilio Pruschini Decime Que Tengo Que Poner Ahí No Exactamente Y Acá Vamos A pisar Ese Que Quedó Ahí Que Va También Emilio Bien No Entonces Le Pongo No A Ese Si Y Ahora Termino La Edición Le 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 Digo Que Quiero Terminar La Edición Ahí Entonces Ahora Me Queda Un Mapa Donde Tengo Lo Urbanizado Y Lo No Urbanizado Pero Tengo Estos Límites Que Ya No Tienen Que Ir Estamos Estos Límites Lo Único Que Yo Quiero Es Que Acá Diga Que Si Acá Diga Que Si Y Acá Diga Que No Si Si Yo Ahora ¿Cuál Es el Procedimiento Para Que Sería Bueno Para Hacer Eso Que Ustedes Ya Lo Saben Hacer A Ver Quien Me Dice Que Que Habría Que Hacer Para Eliminar Esos Bordes De Polígonos Que Ya No Nos Hicimos Recién Hace Un Ratito Disolver Exactamente Pero Antes De Disolver Antes De Disolver Si Queremos Mantener Separado Las Albacas Y El Chacay Vamos A Tener Que Poner Un Nuevo Atributo Para Disolver Por Ese Otro Que Sea El Nombre Del Polígono Este Y El Nombre Del Polígono Este Entonces De Nuevo Vamos A Abrir La Tabla De Atributos Y Vamos A Seleccionar Acuérdense Que Se Puede Seleccionar Al Revés También Piso Ahí En Esta Herramienta De Acá Y Le Digo Que Quiero Seleccionar Ese Ahora Abro La Tabla De Atributos De Nuevo Y Acá Le Digo Que Quiero Comenzar A Editarla Y Acá Le Digo Que Quiero Comenzar Un Campo Nuevo Añadir Un Campo Nuevo Voy Muy Rápido Espero Cinco Cuatro ¿Quieren Que Vuelva Para Atrás O No Hace Falta Si Alguien Me Levanta La Mano Vuelvo Para Atrás Me Acelere Ahí Está Vuelvo Para Atrás Entonces Vamos Nuevo Cierro Le Digo Que No Bien Entonces De Nuevo Genere Este Campo Esta Nueva Entidad Que Corp 03 Si Ahora Voy A abrir La Tabla De Atributos De Ese Nuevo Tema Si Ahí Le Digo Que Quiero Comenzar A Editar A La A La Tabla Con El Cos Ahora Le Digo Que Quiero Crear Un Campo Nuevo A Ese Campo Le Vamos A Llamar Nombre En Comentario No Le Pongo Nada En Texto Si Quieren Comentario Ponganle Nombre No Al revés Nombre De La Localidad En Texto Lo dejo En texto Y en cadena Le pongo 30 Por las dudas Mejor que sobre Y lo que falte Y le doy Aceptar Entonces Al campo Ahí Donde Puse Nombre Le pongo El Chacay En Mayúscula Y el Otro El Otro Que es Este Ese Es Las Albacas Sigo A La Una Sigo A La Dos Sigo A La Tres Sigo A La Cuatro Sigo A La Cinco Ahora Le digo Que Quiero Terminar La Edición Que Guarde Le digo Que Seleccione Todo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cierro Esto Me voy A Vectorial Me voy A Geoproceso Me voy A Disolver Le digo Que Quiero Disolver El Up Tres Por El Campo Nombre Y Le digo Aceptar Y Ahí Le digo Que Acá Lo Guardo En Un Archivo Que Se Va A Llamar Up Cero Cuatro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ahí Le digo Que Corra ¿Está bien? Cierro Despliego Este Fíjense Que ahora El Up Cero Cuatro Quedó Nada Más Que Con Si me Voy A Propiedades Y le Digo Que Me Pinte De Categorizado En Función De El Nombre Y Le Digo Que Clasifique Y Borre Que No Tiene Nada No Ahora Si Lo Tengo Que Dejar A Ese Ahora No Lo Puedo Borrar A Ese Porque Hay Uno Que No Es Ninguno De Los Otros Ven Que Es Lo Que No Es Ni La Alba Ni El Chakai Si Quieren También Pueden Ir Acá A Propiedades A Etiquetas Ahí Le Van A Decir Single Labels Con El Nombre Aplicar Y Aceptar Y Le Puso El Chakai La Alba Estamos Gente Bueno Este Este Es El Paso A Partido Y Cual Vamos A Empezar La Clase Que Viene El Miércoles A No Ser Que Quieran Que Veamos Con El Examen En La Clase Que Viene O Tenemos El Examen O Seguimos Con Esto Como Ustedes Prefieran Alguna Pregunta Alguien Que Quiera Preguntar Algo Sobre Otra Cosa Que Con Si Ya Terminamos Por Hoy Voy Cerrando Esto A No Ser Que Alguien Tenga Una Pregunta En Particular Como Perdón No Te Escuche Si Elimínenlo Si 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 Hay Que Borrar Ul 03 Hasta Ahora Van Quedando Ul 04 Y Usos Que Bonito Que Esta Quedando Bueno Alguien Tiene Alguna Uy Salí De Nuevo Yo Ah No Se Sale Solo Dos 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 Gracias. Gracias.